Soy Ginta Martos, directora de Igualdad y Atención a la Universidad de la Universidad de Huelva y desde la Unidad de Igualdad queremos invitaros este año a una serie de actividades que vamos a organizar en la noche de dos y las investigadores e investigadoras. La idea parte a través de una exposición itinerante que se realizó el año pasado para conmemorar el 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en el que se han expuesto las fotografías de 15 mujeres actuales representativas del mundo de la ciencia y también una reseña sobre su vida y lo que están haciendo. La idea fundamental es que a través de esas imágenes y a través de esa exposición, todas las personas que vengan a visitarla, pues un poco conozcan lo que las mujeres también aportan a la ciencia. La pregunta es por qué, si hay tantas mujeres en el mundo de la ciencia, apenas las conocemos. Siempre se visualiza mucho más lo que hacen los hombres que lo que hacen las mujeres. A través de la exposición lo que también se van a hacer son una serie de talleres que lo vamos a realizar con adolescentes de entre 12 a 16 años para que ellos un poco puedan reflexionar sobre todo cuando están en la edad en la que tienen que elegir si quieren seguir su formación por letras o por ciencias, incluso cuando están en el bachillerato, pues qué carrera es la que van a elegir. La idea es que se den cuenta de que no existen carreras masculinas ni existen carreras femeninas, sino que cada uno puede estudiar lo que quiera. Nosotros aquí en la universidad vemos como mayoritariamente mucha de la formación o de las carreras que tienen que ver con el cuidado, como es trabajo social, como es enfermería, como es educación, pues mayoritariamente son mujeres las que lo realizan y sin embargo todo lo que tiene que ver con la ingeniería o con las ciencias experimentales pues son normalmente los chicos los que estudian esas carreras y la idea es un poco eliminar ya ese estereotipo y que todo el mundo pueda estudiar lo que quiera. Vamos a ver y vamos a reflexionar con ellos sobre la idea de que miren imágenes y puedan identificar a través de esas imágenes qué profesión creen que es la que ejercen esas personas que salen de esas imágenes. También la idea es que vean pues a través de los libros mismos de textos que ellos utilizan como mayoritariamente las referencias que hay, las imágenes tienen que ver más sobre todo en los libros de ciencias con hombres que no con mujeres y es un poco todo lo que nosotros pretendemos, es decir, concienciar y que las niñas se animen a estudiar carreras de ciencias y que los chicos también se animen a estudiar otras carreras que no tienen que ver pues con tanto con las ciencias, que aquí estamos en un mundo en el que cada uno puede estudiar lo que quiere, que hay salidas profesionales para todas las personas y no tiene que ver con el sexo ni con el género que uno tiene. Así que os animamos a todos y a todas a que vengáis, a que participéis y que estéis con nosotros esa noche pues no solo visitando la exposición sino participando activamente con nosotros en todos los talleres y en todas las dinámicas. Así que os esperamos. Gracias. 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 Gracias.